Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Este no es un programa como los que venimos haciendo últimamente, es simplemente una presentación de algo, la presentación de la presentación. Lo van a comprender mejor cuando vean, digamos, abajo en la descripción, un link que les dejamos al sitio de YouTube de la Biblioteca Nacional y en ese programa que les estamos proponiendo a ustedes que vean, van a ver nada más ni nada menos que la presentación de este librazo de Maru Di Marco, nuestra hija. Nuestra hija que nosotros con Nomi tuvimos el orgullo justamente de publicar en este sesito que está, y no sé si lo están viendo ahí, acá en Taller de Corte y Corrección, en Barenhaus, en el sello Barenhaus, yo tengo la dirección de la Biblioteca Elegida, donde van los mejores libros producidos en el taller de Corte y Corrección. Puedo decir que ustedes ya nos conocen a Nomi y a mí, Nomi, si las cosas funcionan, funcionan. Y si no funcionan, no funcionan. No funcionan. Así que piensen que este libro no es una cuestión de nepotismo, como cualquiera podría decir. Es mi hija, le voy a sacar el libro, ¿viste? Eso es una estupidez. Es un libro, verdaderamente es un libro que les recomendamos, es uno de los libros de poesía que hay en la colección, y es un libro formidable, formidable. Tiene unos poemas tan trabajados, porque además han sido trabajados durante años. Ustedes cuando vean el libro se van a dar cuenta, digamos, de su enorme calidad, también la calidad de la presentación, porque este programa les puede servir para ver cómo se arma la presentación de un libro, qué se dice en la presentación de un libro. Y eso se lo debemos también a los presentadores. Pablo Di Marco, Natalia Jaureguilorda y Clarita Doval, que es la ilustradora, la que hizo el arte de tapa y las ilustraciones internas del libro, excelentes. Y Clarita, bueno, mandó un video, porque no estaba en Buenos Aires, no vive en Buenos Aires. Fue una fiesta la presentación, fue el lunes pasado, de la semana pasada, el lunes pasado. Miren, fue realmente una maravilla. Me sentí absolutamente emocionado, orgulloso. Le agradecemos infinitamente a Roxana Artal, de la Biblioteca Nacional, que pudo conseguir, nos facilitó la sala para hacer la presentación. Le mandamos un recuerdo al cielo a nuestro gran amigo Damián Blas Vives, uno de los directivos de la Biblioteca Nacional. Él ya conocía todo este mundo poético de Marina, y bueno, honestamente, para nosotros es un placer impresionante poder contar con gente tan maravillosa en apoyo del libro de nuestra maravillosa hija. Bueno, ustedes ya lo saben, si el libro fuera malo yo no lo puedo sacar. Este libro no es que podía sacarlo, debía sacarlo, porque en medio del caos que está padeciendo la humanidad, en medio del manicomio en que se ha convertido el mundo, este libro es un ejercicio de cordura, de sanidad intelectual, sanidad espiritual. Les va a partir la cabeza, les va a llegar al alma, no se confundan. Nuestro libro, es realmente el que estamos proponiendo desde ahora, es un libro que van a tenerlo en la cabecera cuando esos momentos en que vengan pensamientos oscuros, que vos decís, tengo que pelear contra dragones, contra unicornios, vampiros, contra zombis, no puedo dormirme. Bueno, tengan este libro en la mesa de luz y bueno, es una manera de volver a la paz espiritual. Por supuesto no es un libro de autoridad, es un libro de poesía y de la poesía más exquisita que se les pueda ocurrir. Vean la presentación. Vean la presentación que además es, decíamos, una enseñanza acerca de cómo se presenta un libro y además es también una clase de literatura. No, se pasa. O sea, van a encontrar muchísimo, muchísimo contenido en esta presentación. Totalmente. De manera tal que la clase de hoy, digamos, la va a hacer mi hija con sus presentadores, Pablo Di Marco, Natalia Jaureguilorda y Clarita Doval y con todo el amor del mundo. Así que hasta pronto. Disfrútenlo. La hacemos con todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección.